Y con tu melodía me das libertad, me rodeé Aquí debes cantar la canción de libertad Y sobre todo el mar y temores al amor Y ya no soy un esclavo del temor Y soy un único de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Soy un único de Dios Y ya no soy un esclavo del temor Ya no soy un esclavo del temor, soy el único de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, soy el único de Dios. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abre los mares y rompe tus almas Efecto amor y su temor ¿De qué descartaste si puedo cantar? Soy un hijo de vos Abre los mares y rompe tus almas Efecto amor y su temor ¿De qué descartaste si puedo cantar? Soy un hijo de vos Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de vos Ya no soy un esclavo del temor Soy un hijo de vos Ya no soy un hijo de vos Soy un hijo de vos Soy un esclavo del temor Yo no soy un hijo de vos Yo no soy un hijo de vos Yo no soy un hijo de vos